Los pecados no se redimen en la iglesia, se redimen en las calles. ¡Qué pasa, desgracias! ¡Bienvenidos a...! Os voy a hablar un poco de una de mis películas favoritas, Malas calles, Mean Streets, de 1973. Es la tercera película de Martin Scorsese. ¿Scorsese o Scorsese? La película es un trozo de diva, de cuatro amigos de Little Italy. Tony, el dueño del bar en el que ocurre la mayoría de la acción. Michael, un usurero y estafador de poca monta que quiere hacerse respetar. Johnny Ball, un moroso desgraciado adicto al póker que le viene a Michael. Y Charlie, un aprendiz de mafiosete católico que trabaja cobrando deudas para su tío. La película nos muestra la cultura italoamericana en el Nueva York de mediados de los años 60, desde un punto de vista semi-biográfico y neorralista. En ella, se atisban técnicas y conceptos que el director desarrollaría a lo largo de su carrera. Travelings, conflicto interior y religioso del ser humano, y la música de los Rolling Stones. Sí, el director usa un par de canciones, que no voy a poner, obviamente. Ahora os voy a contar algunas curiosidades. Esta película contiene la mejor escena de borrachera jamás robada. Dime otra mejor. La madre de Martin hace un pequeño cameo. Sí, al igual que Almodóvar, Martin metió a su madre en sus películas mientras pudo. Era muy guarro. En la secuencia de créditos iniciales, Robert De Niro aparece con un aspecto diferente del que aparece a lo largo de toda la película. Esto es porque esta secuencia se grabó tiempo después de haber terminado el rodaje, y Robert De Niro ya estaba trabajando en el Padrino Go. Después de estafar a unos chavales, los protagonistas van al cine, y la película que ven es Centauros del Desierto. ¿Qué relación tiene Centauros del Desierto con Taxi Driver? ¿Eh? Y cómo no. Martin hace un pequeño cameo. Os contaré algunas curiosidades más, pero es más bonito que lo descubráis por vuestra cuenta. Espero no haberos la destripado mucho si no la habéis visto. ¿A qué estáis esperando, por Dios? Dadle a like si os da la gana. Y si no, esperad al próximo vídeo.